Hola amigos de diseño de sonrisa, hoy vamos a hacer un mockup con carillas y lo vamos a hacer en vivo porque piensan que no me quedan así de bonitas pues les voy a demostrar que así me quedan de bonitas miren, este es el inicio, estos serían los dientes de nuestro paciente a ella lo que no le gusta son estos espacios y el diente pequeñito aquí, proponemos ortodoncia, ella ya ha tenido ortodoncia entonces nos dice que no, esta sería nuestra propuesta cerrar espacios y hacer los dientes del mismo tamaño bueno ahora vamos a colocar el material vean como se mezcla por la puntita bueno ahora les voy a enseñar que bonitas quedaron, miren taran, que piensan? preciosos verdad? si, si habían visto como se veía con los espacios a ver levántate un poquitito si se acuerdan de como tenía espacios aquí, dientes pequeñitos pues miren, estas es un mock-up, es como se verían en tu boca las carillas a ver, porque este es un Alzheimer